A ver, están ya, eh. Bueno, vamos a ver. Están ya, eh. Ahí van a conseguir, eh. Sí, ahora, ahora. ¡Bien! 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 ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡No tiene cartón! ¡Retírense a los burraleros, faltan un gol! ¡No tiene cartón! ¡Que luz te ha dejado! ¡Mira, si! ¿Ese es en directo? ¡No creo! ¡Hombre, aquí se me falta! ¡Retírense a los burraleros! ¡Por favor, falta un gol! Vamos a despejar el toro, por favor, vamos a despejar el toro, vamos a despejar, por favor. Ahora viene, ahora viene. Despejen el toro. No sienten el toro, dejen trabajar los gobladores, por favor.